de la repostería y pastelería Agustina Carrillo, que no, no, lo que estamos viendo acá es increíble, realmente es mágico, es mágico. ¿Cómo estás Agustina? Un besito que no te salude. ¿En qué paso estamos entonces? Bien, ya hicimos la masa, dijimos que tenía que ir al horno aproximadamente unos 20 minutos a 180 grados. Perfecto. Una vez lista se la desmolda y queda así, ¿sí? O sea que tenemos la base de masa de chocolate. Sí, la masa ya debe estar totalmente cocinada, ¿sí? Perfecto, sí, sí. Bien, una vez lista vamos a hacer el toffee de chocolate con maní. Mmm, no, esta es la parte más difícil porque no hay que comerla antes de terminar el postre. Claro, no hay que intentar. Sí, así es. Bueno, empezamos. Bien, ¿qué tenemos acá también? Yo adelantando, para adelantar un poco los pasos, puse acá el azúcar y la glucosa de la receta. ¿Para el caramelo? Para hacer un caramelo seco, exactamente. ¿Caramelo seco? ¿Cómo es que se come? Sin agua, ¿sí? Porque también se puede partir de un almíbar y llegar al caramelo. ¿Y cuál es la diferencia? Que a veces si le pones agua te permite desentenderte un poco, ¿sí? Hasta que se termine de evaporar y ahí se empieza a caramelizar el azúcar. Darle un poquito más de tiempo. Claro. Perfecto. Ahora, nosotros como estamos ahí con los tiempos del programa, lo hicimos así a seco, ¿sí? Sí, sí. Entonces, como no tenemos mucha cantidad de azúcar y la olla es grande, puse toda la cantidad de la receta. Bien. Si fuésemos hacer mucho caramelo, se va haciendo de a poco. Se pone azúcar, se espera que se caramelice. Sí. Se mezclae un poco y se vuelve a poner azúcar. Se va haciendo de a poco, ¿sí? Bien. A todos los niños, porque Augusto, te cuento que muchos niños se ven también. ¿Ah, en serio? Sí, sí. Me preguntaban, yo, ¿cómo podemos hacer cosas? Y yo quiero hacer la torta, que es buenísimo. Entonces, ahora te están mirando mi hija, inclusive, Matilda, que le manda un beso. Ah, bueno. Le dije, decirle a la cocinera, la que hace la torta, que le manda un beso, Matilda. A Matilda, y permíteme que le mande un beso a mi sobrinito. Sí, sí, sí. Benicio. Perfecto. Augusto, entonces, ¿qué tenemos acá? La receta. Tenemos 140 gramos de maní, ¿verdad? Exactamente. 60 gramos de miel, 60 gramos de chocolate con leche. Sí, el amargo puede ser también. Puede ser semiamargo también. A mí me encanta el chocolate amargo. No hay ningún problema. 120 gramos de azúcar, 60 gramos de glucosa y 200 de crema de leche, ¿es así? Así es. Perfecto. Bien. Bueno, estamos haciendo ahora el caramelo y simultáneamente vamos a calentar la crema. Bien. Lo que vamos a hacer es volcar. Perfecto, la crema de leche. Una vez que el caramelo esté listo, la crema al caramelo, en dos o tres partes, ¿sí? Ah, bien. Y vamos mezclando de a poco. Y se lo va mezclando. Vamos incorporando. Se incorpora de a poco porque el caramelo lleva más o menos a los 150, 160 grados. Sí. La crema, como mucho, llega a los 100, ¿sí? Ah. Entonces, si yo le agrego todo de golpe, genera, primero incrementa mucho como el volumen, empieza como a evaporarse, porque tiene líquido y se va a levantar la preparación. Perfecto. Entonces lo hacemos de a poco y también para no bajar la temperatura del caramelo. Qué importante que es, a veces uno cree que con los ingredientes ya está, mezclamos todo y ya está, no. No, no, no. Hay que prestar atención a la técnica, claro. ¿Por qué, sí? Paso a paso. Parece muy difícil, pero si respetamos los pasos, puede salir. No, no. Mira, acá simplemente pusimos azúcar, glucosa y estamos calentando la crema. Mira. Perfecto. Y a todos los niños también decirles que mucho cuidado con el caramelo, muy peligroso. Ah, esto sí. Esto sí hay que hacerlo con la mamá, con el papá. Esto sí, porque como dijimos, levanta mucha temperatura. Sí, sí. Bien. Ya tenemos el caramelo listo, si lo pueden ver, ¿sí? Vamos. O sea que cuando ya está todo el azúcar, ya no está blanquita, ya podemos decir que está listo. Sí, este es el color que queremos. A mayor color tiene más sabor también, ¿sí? Ah. No hay que quemarlo, ojo, porque queda muy amargo, ¿sí? Y entonces la temperatura tampoco tiene que estar muy alta, porque por ahí empezamos a sentir el olor que está quemado. No, si lo es alto, tenés que cuidarlo bastante. Y nada más. Perfecto, listo. Bueno, tenemos la crema caliente y vamos a incorporar una parte, vamos a ver que va a generar bastante fruta. Ah, ojo ahí. Exactamente. Ojo, ojo. Agregamos una parte, mezclamos. Mmm, qué rico. Sí. Perfume. Espectacular. Mmm, riquísimo. Ahí tenemos una parte, vamos a agregar el resto de la crema. Sí. Yo te voy a pedir, Andrea, si me querés ayudar. Sí, claro. Vamos a ir colocando en el bowl el maní. El maní. El chocolate picado. Así. Así, ¿de una? De una. Y la miel, que ya la teníamos ahí en el bowl. Y agregamos. Chocolate. Sí, el chocolate. Agarramos el poquito de crema que quedaba. Ahí, y ya tenemos el tofi listo. Vamos a poner todo entonces. Todo, todo. Y todo en el recipiente. Ahí estamos. Tenemos chocolate, maní y miel. Ya tenemos el tofi listo. Perfecto. Acá está el tofi. Ahí vamos a armar. Ay, no, va tomando forma esto. Bien. Me encanta. Qué buena combinación el maní con el chocolate. ¿Sabes qué? Me encanta. Bueno, las cosas, ¿viste? Te voy a decir, ay, tengo ganas de comer chocolate. El chocolate solo por ahí no. El maní con chocolate me encanta. Sí, me encanta. Es una muy buena combinación. Bueno, ahora tenemos el tofi y lo vamos a agregar, perdón, el tofi sí, lo vamos a agregar acá al bowl. No. Esto es. Eso es un paso previo para hacer la crema chantilly al café. Ah, ah. Eso que ves ahí es la ganada. Cuidado. Sí. Volcamos. Volcamos el tofi. Perfecto. Y tenemos que manejar un poco la ansiedad, no lo vamos a mezclar ya, ya. Sí. Esperamos un poquito hasta que el calor del caramelo, sí, hunda el chocolate. Ah, ¿por qué hago? Simplemente es un tiempo de espera para que lo hunda, sí. Ah, el mismo caramelo. Ah, del caramelo va como hundiendo el chocolate. Y se va haciendo más homogéneo, perfecto. Ahí. Ahí se ve, ah, perfecto, sí, sí. Perfecto. Ahora lo vamos a dejar así quieto un ratito. Bien, lo dejamos reposar. Y de ahí lo mezclamos, ¿sí? Perfecto. Y este va a ser nuestro tofi. Así en caliente lo vamos a colocar en la tarta. Perfecto. Este es el tofi listo ya, hay que esperar que se enfríe. Esperamos un ratito, mezclamos y lo tenemos listo. Perfecto. Es muy simple. Perfecto. Sí. Bueno. ¿Cómo seguimos entonces? Eso lo dejamos un ratito. Esto lo dejamos acá y enseguida yo te voy a pedir que vos me ayudes si lo mezclas. Sí, sí. Ahora para hacer la crema chantilly al café. Sí. Yo para adelantar hice una ganache que ya venimos haciendo, la hicimos con el budín de bananas. Sí, qué rico. Yo mientras voy explicando acá. Vas a pasar los ingredientes. Sí, sí. Bien. De la crema. 125 de chocolate cobertura. Exactamente. ¿Semi amargo o puede ser con leche también? Ah, perfecto. 300 gramos de crema de leche y 30 de azúcar. Exactamente. Solamente 30, perfecto. ¿Qué hay? El azúcar es en el caso de que uses el chocolate semi amargo. Si usas con leche no es necesario ponerlo así. Ah, sí, porque es un poco más dulce, por ahí queda como muy empalagoso, muy perfecto. Sí, sí, no buscamos que las cosas queden demasiado dulces. Bueno, como les contaba, tenemos la ganache. Hicimos la ganache con el total de chocolate que aparece en la receta y la mitad de la crema. Y la mitad de la crema, perfecto. Se puede fundir el chocolate. Solamente mezclamos eso. Se puede fundir el chocolate y agregarle la crema tibia o bien picar muy fino el chocolate y agregarle la crema a punto de hervorca. Perfecto. Esperamos igual que con esto y recién mezclamos con un batidor de mano. Buenísimo. ¿Ganache de chocolate se llama? Sí. Perfecto. Esta es la ganache de chocolate. Y ahora con la mitad de la crema restante la vamos a batir a medio punto. Perfecto. La crema la batimos a medio punto. Sí. ¿La cremita está sola ahora? Sola. No tiene nada. No. Perfecto. Sí. Si le ponemos, le podemos poner acá el azúcar impalpable, ¿sí? O un rato antes el azúcar común si usamos para que se vaya disolviendo el cristal de azúcar. Ah, el cristal. Sí, porque a veces se muerde, ¿no? Queda como que vos comes y la cremita queda. Lo ideal cuando hacemos crema chantilly y si usamos azúcar común es dejarla la crema reposar un rato con el azúcar, así los cristales se disuelvan. Perfecto. Y después tenemos una crema más lisa. Si no, también empieza como a transpirar porque el cristal se empieza a disolver ya una vez que está montada. Bien. Es un muy buen dato ese porque a veces uno cuando, por ejemplo, en una torta, ¿no? Que la crema está solita, vos la comes a la cremita solita, se siente a veces masticar. Sí, es un tipo importante para la temperatura. Muy importante. Para mi gusto, muy importante. Bien. Muy bien. Perfecto. Ya batimos acá. A medio punto. Sí. Ya les voy a mostrar cómo queda. Y simplemente vamos a agregar a la ganache la crema batida a medio punto. Perfecto. Yo te voy a pedir si me podés poner la ganache en este bowl. Claro. Acá tenés la espátula. Permiso. Sí. Ya estoy pensando, Agus, que vos dictás clases particulares? No, no dicto clases. Particulares? No, no dicto. Podríamos apuntarnos. No, la verdad que soy una Kenia, me encanta. Bueno. Aparte, todas las recetas muy originales. Muy originales. Acá tenemos la crema. Acá. Sí, ya les muestro el punto. Sí. Todo acá. Este es el punto de la crema. ¿Se puede comer? No, no se puede comer. Después, una vez lista, se puede comer. Sí. Bien, dejamos esto por acá. Yo te voy a ir a ordenar también. Bueno, gracias. Y ahora simplemente vamos a agarrar el batidor de mano. Sí. Y le vamos a agregar nuestra crema batida. ¿Sí? Perfecto. Que sea un poco antes, que sea medio punto o tres cuartos. No chantilly, porque si no, cuando ahora mezclemos se va a cortar. Le tiene que quedar un tiempo de batido. Y ahí directamente. Batimos. Incorporamos. Y ya tenemos nuestra crema chantilly al café. Al café. Al café. Ah, al café. Perdón, perdón. Yo estoy... Es al chocolate, al chocolate. No al café. Estoy con el café de la masa y quedé... Al café. No, no, no. Fue error mío, fue error mío. Ahí está, ¿sí? Ahí tenemos nuestra crema chantilly. Perfecto. Ahí se ve perfecto. ¿Sí? Bien. Me encanta. Este cuadradito quedó perfecto, listo ya para comenzar a rellenarlo, ¿no? Esto la vamos a mezclar. El cuadradito a la masita. Directamente mezclamos nuestro toffee y lo volcamos así en caliente a la tarta. En caliente. Y después ya decoramos con nuestra crema chantilly. Ya quedó uniforme el toffee. Ahí. Ya quedó bien homogéneo. Ah, espectacular. Mezclamos y ahí lo tenemos listo. No, no, no. Esto es increíble. Nosotros mientras seguimos haciendo esta receta muy calórica. Muy calórica. Parece día frío. Parece día frío, pero no, no. Se justifica con una buena peli, una buena compañía. Se puede comer de todo. Hay que seguir las cantidades. Preparamos esta tarta espectacular de Agustina Carrillo, nuestra experta en repostería y chocolatería. Nosotros vamos.